Bienvenida Fran, bienvenido Hernán, ¿cómo están? Muy bien Sergio, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Muy bien, me alegro que pudo arrancar y doblar la situación, se la querían comer en el cocinero. Sí, go vegan chicos, go vegan. Sí, sí. A mí no me iban a comer. No lo iban a lograr, muy buenas noches Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches Sergio, buenas noches al jurado. Buenas noches compañeras, compañeros. ¿Cómo están? ¡Qué bien! ¡Qué bigotazo que me sacaste mi viejo! Ah sí, ahí agradecer a Pelo, a Pancho, a Panchito, a Carmen Villar, a la Vane, a la Eli que me hizo el pelo, vestuario de los chicos. Muchas gracias. Toda la producción que hay detrás de esto no se lo imaginan, así que muchas gracias. Y hay que agradecer también este talento tan múltiple. En nuestra última presentación nos tomaron el corazón en una tecla muy distinta a la de hoy, más cercana a la comedia. Como actor, ya que estás sintiendo mucho más cómodo como bailarín, ¿estás sintiendo que estás logrando combinar esos dos mundos, esos dos planetas? Es muy difícil, de verdad es muy difícil. Yo creo que ya lo he dicho hasta el cansancio, que admiro el trabajo que hacen acá las bailarinas, bailarines, compañeros míos. De verdad, son muchas cosas que hay que pensar y creo que en este proceso he ido agarrando cierta seguridad para poder ya meterme en interpretación y cosas así. Sí, pero es tremendo proceso. La gente no sabe todo lo que hay que... toda la información, que es que las manos, que la mirada, que la presencia, el paso bien hecho, la punta del pie. La música. Sí, no es fácil interpretar pensando en todo eso. E incluso el bigote. Pero de este lado del mundo, de los bailarines, de estos grandes profesionales, hay aplausos y hay reconocimiento a su labor. Pero no nos quedemos ahí, porque una gran actriz chilena tiene algo que decirte. Con ustedes, la fantástica Pepe Velasco, mira. Hola, Hernancito lindo. Te quiero dejar un saludo y puro amor en este momento, porque estás haciendo una cosa que es muy linda, que es una competencia, pero que es difícil. Que no es necesariamente el rubro tuyo, porque tú eres actor, un buen actor, y que tú tenés cosas muy buenas. Eres perseverante, constante y trabajador. Y que a mí eres talentoso como actor. Y lo otro, no te paseas en calzoncillo, porque las mujeres están muy enamoradas de ti. Cuenta qué ha pasado con esas paseadas en ropa interior. Un beso, un abrazo, te quiero y éxito. Por dónde empiezo, por dónde empiezo. Primero, un abrazo a Pepi. La quiero mucho. Hemos trabajado en teatro varias veces y agradezco que se haya tomado el tiempo para mandar ese saludo. Y con respecto a los calzoncillos, se me da. Simplemente se me da.